Muy buenos días amigos y amigas, vamos a resolver esta ecuación con fracciones y entonces nos dan cuatro opciones de respuesta, la A dice que x es igual a 1 o x es igual a menos 5, la B dice que x es igual a menos 5 o x es igual a menos 1, la C dice que x es igual a menos 5 y la D dice que es x es igual a 5, bueno entonces acá vamos a colocar ecuación con fracciones y entonces escribimos esta ecuación así, entonces 3 sobre x menos 3 más 1 sobre x menos 3 y esto es igual a 2. Bueno entonces como pueden observar tienen igual denominador x menos 3, entonces dejamos uno solo y entonces me queda más reducido, me queda así, 3 más 1 sobre x menos 3 y esto es igual a 2, ahora preste atención porque aquí vamos a hacer que este denominador x menos 3 multiplique a este 2 y entonces como nos queda, nos queda así, 3 más 1 es igual a 2 por x menos 3, como ustedes pueden observar ahí lo que hicimos fue eliminar denominadores y también lo hubiéramos hecho así, preste atención, yo tengo 3 más 1 sobre x menos 3 y esto es igual a 2, entonces otra forma de solucionar este ejercicio para quitar denominadores es multiplicando a ambos lados por x menos 3, entonces acá me quedaría así, x menos 3 por esto y aquí este 2 multiplicado por x menos 3, dese cuenta que ambos lados lo multiplicamos por x menos 3 y entonces observen aquí los que va a pasar aquí, aquí x menos 3 se va a simplificar con x menos 3 y que me quedó, me quedó así, 3 más 1 es igual a 2 por x menos 3 por x menos 3 y hemos llegado a lo mismo, entonces de una vez para mayor agilidad entonces x menos 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces dese cuenta que nos quedó igual bueno continuamos pero antes de continuar aquí les voy a mostrar a estas dos personas que hoy estuvimos dialogando por medio de la plataforma de youtube y es Víctor Alzate también colombiano y también tengo aquí a Eduardo Valenzuela del Perú entonces acá les agradezco a estas dos personas por estar viendo mi canal educativo y estar presto a los videos, entonces Víctor Alzate, colombiano y Eduardo Valenzuela del Perú bueno entonces continuando aquí vamos a resolver este paréntesis y entonces multiplicamos 2 por x y 2 por menos 3 y entonces como nos va a quedar de una vez resolviendo aquí 3 más 1 me da 4 y este es igual a 2 por x sería 2x más por menos da menos, 2 por 3 es 6 este menos 6 lo vamos a pasar al miembro izquierdo con signo cambiado me queda 4 más 6 y esto es igual a 2x este 2 que estamos multiplicando lo vamos a pasar acá a dividir y entonces acá sumamos 4 más 6 eso me da 10 dividido entre 2 esto es igual a x 10 dividido entre 2 me da 5 5 es igual a x por tanto x es igual a 5 y entonces hemos llegado a la respuesta ¿cuánto vale la x? la x vale 5 y vamos a ver cuál era el inciso que tenía la respuesta correcta la a dice que x igual a 1 o x igual a menos 5 no la b x igual a menos 5 o x igual a menos 1 tampoco la c x igual a menos 5 tampoco y la d x es igual a 5 el inciso que tiene la respuesta correcta es la d observe cómo era de fácil este ejercicio ahora sí amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Hidalgo mi nombre es Gabriela Cono Rodríguez y nos gustan las matemáticas nos vemos en el próximo video ¡Gracias!